Quiero aprender de memoria Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y un día a vivir Viva, si escuchas mi canto Sabrás que es un llanto Que lloro por vos Poco me importa a la gente Que opina y se mete No comprenderá Ay, si mi boca te diera Callada la forma Del amor y amar No importaría el sonido De seguir viviendo De poder luchar Poco me importa a la gente Que opina y se mete No comprenderá Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y un día a vivir Viva, si escuchas mi canto Sabrás que es un llanto Que lloro por vos Un poco me importa Un poco me importa Un poco me importa a la gente Que opina y se mete No comprenderá No comprenderá No comprenderá Gracias.